Creo que vale la pena que hoy dediquen algún tiempo a conocer la historia de un luchador por la libertad y por los derechos de la especie humana. En este programa de Luis González, tarde en la noche. Eso es así, latino, no cambies de canal, hoy hablamos claro con el corazón, una leyenda viviente nos dio su tiempo, habló la verdad, y hoy vas a aprender mucho lo que es ser libre, ok, de vivir una democracia y siempre respetarla y defenderla. No cambies de canal, Uber Matos en la casa, es tarde en la noche, sí señor, quédate con nosotros. Música No hay tierra como la mía Buenas noches latino, bienvenidos a tarde en la noche, hoy una muy especial. Nos encontramos con una leyenda viviente, una persona que nos va a dar mucha información, cosas que verdaderamente pasaron por una persona que estuvo ahí, con una persona, un hombre que ha oído por muchos años y quizás no ha oído la verdad, hoy la vas a oír en tarde en la noche. Comandante, señor Uber Matos, un placer estar aquí en su casa de corazón. Buenas noches. Gracias por este tiempo. Bien, aquí estamos. Primera pregunta es, ¿cuándo usted oye por primera vez el nombre Fidel Castro? ¿Cuándo es la primera vez que oye ese nombre? Antes de que ocurriese el famoso hecho del ataque al cuartel Moncada, que lo proyectó como figura importantísima en el escenario cubano, ya se hablaba de Fidel Castro como estudiante bullanguero, estudiante medio cañonero, diría guapetón de la Universidad de La Habana. Se proyectó como el reivindicador o el líder reivindicador del pueblo cubano, frente al hecho de ese bochornoso del 10 de marzo, del cuartelazo del 10 de marzo de 1952. ¿Cuándo decide conocerlo? ¿Cuándo usted decide ser parte de su movimiento? ¿Cuándo le cree? Bueno, yo tenía reservas serias de Fidel Castro como líder. Él se proyecta nacionalmente como líder con el asalto al Moncada. Claro. Apareció como el reivindicador del pueblo de Cuba. Pero los antecedentes que había de él, de que era un gántercito, me hicieron mantenerme a distancia. En Santiago de Cuba nos dijeron, Castro no jugó sucio, Castro no jugó limpio. Se hizo el que se perdió cuando iba a empezar el combate, el asalto, para que otros fueran los que fueran de vanguardia. Se hizo el que se perdió. Y él conocía bastante a Santiago de Cuba porque había sido alumno en el Colegio Dolores en Santiago de Cuba durante varios años. Y se hizo el que no conocía el camino. Desde donde estaban acampados los años antes hasta el cuartel Moncada y llegó cuando ya el asalto estaba andando. En otras palabras, desde el principio estaba usando a la gente para... Entonces yo tenía mis reservas, los antecedentes que venían de la universidad, de que era un gántercito. Y esto otro, de que no había jugado limpio, pues me hicieron mantenerme a distancia. Teníamos entre los líderes del Partido del Pueblo Cubano, al cual yo pertenecía, pues estaba Celia Sánchez también. Ok. Que después fue un personaje importante en la vida de Fidel y en el proceso revolucionario. Celia y yo teníamos una identificación grande. Desde el primer momento que ocurrió lo del Moncada me dice, Uwe, tenemos que seguir a Fidel Castro. Y yo pues, con los antecedentes que tenía, más la información que recibí de Santiago de Cuba, de los compañeros nuestros, la conspiración provincial, de que no había jugado limpio, dije, mira, yo no voy a alinearme con el señor Fidel Castro. Hay muchas cosas que me hacen ser cuidadoso en esto. Pero, andando el tiempo, Fidel salió de prisión, después lo condenaron, salió de prisión, se fue a México. Varios de los exalumnos míos, en Manzanillo, yo era profesor, pues se habían ido para México, para incorporarse a la hueste de Fidel. Y ese hecho, y después, con posterioridad, cuando se produce el desembarco del Granma. Ok. Y matan a varios muchachos, algunos de esos que han vencido alumnos míos. Ok. Y la presión de Celia, que era como una hermana mía de Celia Sánchez. Ok. Que vivía también en Manzanillo. Bueno, dice, tenemos que apoyar a Fidel, es el líder, lógico, y el líder ya acreditado de esta lucha. Pues entonces, está bien. Pues vamos allá. Y Celia, obviamente, se dio cuenta que usted hacía falta en este movimiento. Bueno, no es que hacía falta, es que yo estaba completamente convencido, desde el mismo día 10 de marzo del año 52, de que había que dar una respuesta de pueblo, pero con acción. Claro. Que no podía ser una cosa de mí, tenía que reclamar pacíficamente, porque el 10 de marzo fue, el golpe del 10 de marzo dado por Batista, de 1952, fue virtualmente una bofetada a cada uno de los 6 millones de cubanos que integramos a la población de nuestro país. Claro, increíble pensar que se iba a pasar. En vísperas de unas elecciones, donde Batista, que había sido ya presidente y desprestigiado, y que volvía, quería volver, y era un candidato que estaba muy distante en tercer lugar, coger y complotarse con viejos socios del aparato militar, y sorprender a la nación diciendo, yo soy presidente, no hay elecciones. Es increíble. Eso en cualquier país del mundo. Es increíble. Eso es una cosa de un insulto irreverente completamente a la población. ¿En qué momento usted ve a Fidel Castro en persona por primera vez? Bueno, por primera vez, en marzo 30 del año 58, cuando fui de Costa Rica, donde yo estaba filiado, a la Sierra Maestra en un avión llevando armas para el ejército rebelde, para Fidel Castro, una operación que se hizo coordinada a través de comunicaciones que se cursaron desde Costa Rica hasta Banzanillo y hasta la Sierra Maestra. O sea, usted se va de Cuba a Costa Rica en esa misión ya, sabiendo que va a buscar las armas para Fidel. Sí, pero cuando yo me voy, yo estoy clandestino en Cuba. Ok. Para nada menos que transportar a los supuestos rebeldes o a los rebeldes que todavía no estaban en la sierra, llévalos desde los marabuzales en la Fuera de Manzanillo hasta la sierra. Y esa operación se hizo en la madrugada, en la noche del 15 de marzo. ¿Cuántas personas llevaron para allá? Eran más de 50. ¿Más de 50 con las armas? Con armas y con municiones y con los brazaletes del 26 de julio, porque yo me asilé en la embajada de Costa Rica. Ok. Me asilé en la embajada de Costa Rica porque el presidente de Costa Rica era José Figueres y tenía fama de ser un hombre muy, muy, diríamos, muy identificado con la lucha de la Sierra Maestra. Y el día 30 de marzo del año 58, a los ocho meses de haber llegado a Costa Rica, yo llegué a la sierra en un avión cargado de armas y de municiones, con más o menos cinco toneladas de armas y municiones. Cinco toneladas de armas. De armas y municiones, sí. Wow, eso es un avión entero lleno. No, no es que también iban muchos buses de morteros y cajas de buses de morteros, parques, es decir, balas de ametralladoras calibre 50. Figueres nos había dado dos ametralladoras calibre 50, que se le habían quitado a un avión de la Fuerza Aérea de Costa Rica. Bueno, todo eso se cuenta fácil, pero hubo que trabajar duro para... Claro, claro, exacto, exacto, exacto. Y nos fuimos ocho cubanos, éramos los que íbamos a incorporarlo al ejército rebelde, llevando ese armamento. En ese momento que usted va a la sierra, en ese primer viaje, llevando a los soldados que se están incorporando, los rebeldes, cuando baja para abajo, que es que cae preso o que por poco cae, que se escapa. En ese momento, ¿llegó a conocer a Fidel o no? No, yo conocí a Fidel el día 30 de marzo, cuando vuelvo de Costa Rica a la sierra. Ok, esa es la pregunta. O sea, que usted llegó con ese armamento y de repente Fidel está conociendo por primera vez quizás una persona que es igual de importante que él en esa revolución. No, no, en ese momento me abrazó y me dijo, yo tenía mi duda, pero Celia Sánchez, que estaba allá arriba y que había sido, era mi amiga y antes había estado en la conspiración, la que lo convence a usted, que empieza a hablarle de Fidel bien. No, Celia es la que le dice a Fidel, Uber, que ha prometido armamento, ese viene, ese viene, ese de cualquier manera, lo matan o se le acostuma en el avión, pero ese viene porque yo lo conozco, no es un hombre de cuentos. Claro. Y ya, yo había llevado ya los rebeldes a la sierra. Exacto. Había tenido que desaparecerme en Cuba entera, en la clandestinidad, ahí entraba la embajada y todo eso. ¿Y qué hace Fidel cuando lo conoce, por primera vez lo tiene al frente? ¿Es en la sierra cuando se conocen? Con la sierra, sí. ¿A qué hora era, de noche o de día? Bueno, de tarde, el mismo día 30 de marzo del 58, apenas el avión aterriza, le avisan a Fidel que ya el avión aterrizó, que el avión se rompió todo, se dañó, pero el armamento quedó intacto. Entonces Fidel estaba cerca de allí y nos conocimos en la casa de un hijo de Cresencio Pérez, que fue uno de los comandantes de la sierra, de los Guajiros. Ok. De la sierra. Nos conocimos allí, le habían preparado una comida a Fidel, que venía con un séquito como de 15 o 20 militares oficiales del ejército rebelde y, por supuesto, pues con Celia también. ¿En ese momento usted ya tiene puesta la fatiga o está vestido de civil? ¿Cómo está usted? No, nosotros vinimos con uniformes rebeldes ya. Ya, ya, ok. Desde Costa Rica ya vienen vestidos. Es decir, teníamos el uniforme rebelde que nos lo pusimos en el avión ya, cuando el avión despegó, nos vestimos ya de uniforme. ¿Y estaba con barba allá o todavía? No, no, que va, la barba después me creció en la sierra. Empieza, exacto. Yo era un civil. Exacto. Estaba en Costa Rica moviéndome para aquí, para allá. Siempre había hecho gestiones para que me dieran un trabajo. En escuelas de segunda enseñanza o universidades. Yo tenía nivel. Pero eso nada más que era una forma de taparse, de protegerse. Yo fui a Costa Rica a buscar armas para la sierra. Sí, una misión. Plan definido. Exacto, específica. Con un plan definido porque había ocurrido lo siguiente. Antes de irme para Costa Rica, yo había, después de estar en la clandestinidad en Cuba, un tiempo, traté de incorporarme al ejército rebelde. Y mire usted lo que, la respuesta de Fidel. Estoy desde La Habana, fui, pasé a la villa, clandestino por ahí, y después pasé a Holguín, y después pasé a la zona de Bayamo, en una de las fincas arroceras nuestras. Con la idea de incorporarme a la sierra, creyendo que yo tenía derecho a que me admitieran en la sierra, ya que había quemado mi profesión, todo, había tenido que ausentarme en la familia, estar clandestino. Y cuando estoy esperando, mando un recado a la sierra, a Fidel, estoy en una de las fincas arroceras nuestras, quiero pasar a ser un rebelde allá, por esto y esto otro, antes de ir a Costa Rica, por supuesto. Claro. Y entonces ahora, ¿cómo dice Fidel? El recado de Fidel, un papelito. Si trae un arma, te aceptamos, si no, no. Increíble. Desarmado, no. Una pregunta, en ese momento hoy uno siente que es una persona que no tiene... Sí, sí. O sea que en verdad... Sí, la verdad es que me decepcionó completamente. Pero completamente porque usted es un tipo, una persona súper inteligente, está dando más del 100, y de repente ese comentario, yo quizás no hubiera ido a la sierra, ahí mismo me quitaba, y usted haber ido... No, no, tenía razón de haberlo mandado al... Exacto. Al fin del mundo. O sea, este hombre no merece ser jefe ni ser nada. Y lo que es increíble es que desde ese momento empezó su cárcel, y usted lo sabía. Desde ese momento, usted sabe que se está tirando... Desde que está hablando con Celi, Celi lo está convenciendo, ahora que veo la cosa, usted sabe que este tipo al final lo va a traicionar, es increíble. Sí, sí, pero la situación del pueblo... Había que seguir para adelante, no podía pensar en otra cosa, este era el tipo. Sí, no era eso, era el cuadro del pueblo humillado. Claro, claro. El pueblo humillado, porque los esbirros de Batista mataron mucha gente y cometieron muchísimas barbaridades. Ok, ok. Nunca como la de Fidel Castro. ¿De verdad? No, no, no. La de Fidel fue peor, claro, obviamente. Sí, pero de Batista era una cosa, comparado con la de Fidel Castro, es como de un niño... Un cumpleaños. Como de un niño a un anciano. Un cumpleaños. Sí. Ok. En conclusión, llego a la sierra, cargado de armas. Ese primer momento con Fidel, ¿cómo es? Fidel se vuelve loco. Un abrazo. Un contento, sí, un abrazo. Fidel es un individuo que se emociona y se entusiasma. Entonces me miró como que yo era el aliado más importante del mundo. Entonces se puso a probar las armas, después que comimos allí, pues una comida rápida, yo creo que él ni comió, se puso a probar las armas. A probar este fusil, esta ametralladora, esto, lo otro, y tirar tiros. Y yo diciendo, concho, como nos ha costado trabajo conseguir todas estas municiones. Y este tipo las está gastando aquí como un anormal. Sí, sí, como un anormal. Increíble. ¿A dónde? ¿Al aire? Sí, al aire, sí. ¿Y el Che? ¿Qué hacía Che Guevara en este momento? No, el Che no estaba allí. ¿Y dónde estaba el Che? Yo no había conocido el Che. El Che estaba en otra zona de la sierra. En otra zona, ok. Usted está en el campamento central. Yo conocí al Che varios días después. ¿Y ese momento está Raúl cerca? Raúl está cerca de Fidel. Raúl ha salido para fundar el segundo frente. Ok. Unos días antes. Creo que cuatro o seis días antes. Raúl ha salido en dirección de lo que fue el segundo frente de la sierra, de Oriente. Bueno, Fidel me dice, girando tiro, hice una pausa. Y me dice, oye, esto, lo otro. Bueno, elogiándome por aquello. Y me dice, bueno, ahora tú te vas para el extranjero y me sigues trayendo a mí. Y yo digo, acuérdense que yo traté de venir a la sierra e incorporarme. Usted me dijo que si estaría un fusil, me aceptaba. Si no, no. Esto de la expedición desde Costa Rica no es obra mía. Yo dirigí el trabajo, pero somos ocho los que hemos venido aquí. Y vinimos dispuestos a quedarnos en el ejército rebelde, a cumplir nuestra misión aquí como guerrillero. Claro. Creemos que tenemos derecho a eso. Una pregunta, perdón, Egovel. ¿Cuánto tiempo lleva Fidel Castro en la Sierra Maestra en el momento que usted llega a él? ¿Cuánto tiempo él lleva ahí ya? Lleva, creo que son trece meses. Lleva ya más de un año. Lleva un año y un mes metido en la montaña ahí haciendo su ejército. Pues entonces me dice, digo, somos ocho los que hemos hecho este trabajo bajo la dirección mía. Pero somos ocho cubanos los que hemos buscado esto y los que venimos preparados para incorporarnos aquí. Y dice, sí, pero aquí en la Sierra mando yo. Así que tú te vas para el extranjero y busca la manera de traerme armas y los otros que se quedan aquí. Digo, oígame, para mí es una cuestión de mi propia honra. Yo no sirvo de capitán araña. Ahora me voy de aquí y dejo a mis compañeros siete y los otros siete que me han ayudado en todo esto y que estamos comprometidos a jugarnos la vida aquí. Dice, no, pero así es la mando yo. Y yo me veo una necesidad de decir, yo no discuto su mando, pero yo me voy a quedar. Porque a mí es una cuestión de honor quedarme aquí como rebelde. Me miró a los ojos como diciendo, está bien, yo te las cobro. Ahí ya ese día usted sabía que había hecho el pacto con el diablo. Porque pasé de ser una persona privilegiada con él a un individuo que tiene su amor propio. Una amenaza, hay una amenaza ahí. Sí, y entonces me miró así y dice, está bien, quédate por ahí, quédate por ahí. Dice, apártate, quédate por ahí. Yo me encargaré de que te controlen por ahí. Pero ya así con todo el desprecio. Increíble, Hugo, increíble que este tipo fuese así. No me ofendió con eso, no me ha sentido ofendido propiamente. Sabía que era una irrespetuosidad de él. Pero como yo estaba decidido a morirme, ayudando a mi país a recuperar sus derechos, al pueblo de Cuba. Claro, claro. Venía con esa idea, a mí me matan en la lucha. No es que tuviese la obsesión de que me mataran, sino que estaba dispuesto a jugarme la vida y a sacrificar esa vida si había que necesitar. Entonces, pues, llamó a un individuo por allí que tenía unas barbitas aquí y que me enteré después que era un teniente que había estado herido y se reincorporaba a la lucha. Y le dijo, parece, organiza un pelotón con esta gente que han venido y otros más. El caso es que... Pero le dijo también algo. A Hugo me lo pone de último porque la guerrilla tenía su orden jerárquico. Increíble. El jefe, el segundo jefe, el otro, el otro, el otro. Nosotros éramos 15 y yo era el número 15 de la guerrilla. Nos llamaban el pelotón de los expedicionarios. Porque nos reunieron con otros rebeldes viejos para que tuviéramos experiencia. Pero yo me di cuenta que me pusieron al final. Es decir, Fidel dijo, este me lo pone de último porque seguramente utilizaría, porque a él le gustaba mucho la mala palabra, para que se joda. Claro. ¿Cómo era un día en la Sierra Maestra? Una vez usted... ¿Cuánto tiempo estuvo viviendo en la Sierra Maestra en el campamento? Fueron ocho meses. ¿Ocho meses? O sea que Fidel estaba dos años en la sierra antes de la revolución baja. No, llevaba 13 meses antes. Pues llevaba 13 meses, un año y un mes. Y después estuvo ocho meses más, que es lo que usted está. Básicamente estuvo dos años antes de bajar. Dos años y pico, sí. Un día normal en la Sierra Maestra. Bueno, en la Sierra Maestra, las guerrillas bajaban al llano, las guerrillas que estaban allí. Bajaban al llano casi todos los días. Bajábamos en la tarde a aproximarnos al llano. Bueno, en la noche realizábamos acciones. Atacar a este cuartel. Ah, de verdad. Sí, montar una emboscada donde sabía que iba a pasar el ejército. ¿Va a tumbarle provisiones o armas? No, iba a atacar. ¿Va a liquidar gente? Sí, sí, atacar. Estamos en guerra. Para atacar cuarteles, porque de los que estaban en la proximidad de la Sierra Maestra. O montar una emboscada, si había alguna confidencia de que iba a haber un movimiento del ejército por ahí, montar una emboscada y para dispararle cuando llegara. Ir debilitando al ejército. Sí. Y Fidel nunca estaba en el front, él estaba trepado en la sierra. Fidel nunca fue un combate. ¿Nunca agarró un rifle? No, nunca. No, el Ciego montaba rifle, pero para tirar a los blancos. Claro. Para retratarse, para retratarse como que estaba en acción de guerra. Claro, claro. Pero no, nunca fue un combate. Para manipular con su imagen. Entonces, bueno, pero ocurrió que a los poquitos días el jefe del batallón nuestro, el batallón nuestro, de la guerrilla nuestra, a los poquitos días me dice, oye, yo me doy cuenta que tú te desenvuelves en los combates como si tuvieras experiencia de rebelde. Yo voy a hablar para que te, voy a hablar con Delío Gómez Ochoa, que era el intermediario entre Fidel y nosotros, el comandante Delío Gómez Ochoa, para que te hagan segundo jefe. Gracias. 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 Gracias.